Autoridades del Instituto Nacional Electoral en Los Ángeles anunciaron que a los mexicanos que residen en el exterior solo les quedan dos semanas para tramitar su credencial de elector a fin de poder votar en los comicios presidenciales de México el próximo 1 de julio. A partir de este viernes y hasta el próximo domingo se realizará una jornada internacional de llamado al voto de los mexicanos residentes en el extranjero con eventos en Chicago, Illinois, Dallas, Texas y Los Ángeles, California. En respaldo a las solicitudes para credenciales de elector, el próximo 31 de marzo es el último día en que los consulados mexicanos llevarán a cabo una jornada especial de credencialización. Después de esa fecha, las credenciales para votar se podrán seguir tramitando en los consulados, pero ya no podrá participar en las elecciones del 1 de julio en México. Los ciudadanos que hayan tramitado su credencial antes del 1 de septiembre o que tengan credencial de México, que quieran votar desde acá, tienen que ingresar a nuestra página de internet votoextranjero.mx o mediante la aplicación móvil hacer su registro. Esto solamente lo pueden hacer hasta el 31 de marzo. Esto es muy importante, ese día se termina el registro para estos ciudadanos. Los que hicieron su trámite del 1 de septiembre al 31 de marzo o que estén haciendo su trámite en estos días, en cuanto reciban su credencial lo único que tienen que hacer es hacer la llamada al INE para decir que ya recibieron la credencial y con eso ya quedan registrados para votar. Esto es muy importante y lo podrán hacer hasta el 30 de abril. Hasta el momento, el INE tiene registrados poco más de 92 mil solicitudes de mexicanos que ya están listos para votar y que serán quienes reciban en mayo próximo el sobre con su boleta electoral que deberán regresar con porte pagado por el INE a más tardar el 15 de junio. Con información e imágenes de José Romero, corresponsal en Los Ángeles, Notimex.